Hola, amigos, soy Cristina. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a reaccionar a videos satisfacer para dormir. A ver si no me duermo. Pero así como que dicen aquí que son ASMR. Ok, vamos. Let's do it. Wow, quedó perfecto. Eso no sé qué era, pero me lo quería comer. O sea, eso... ¿Eso qué? Oh, es horrible. ¿Es miel? ¡Para eso! Es miel. Oh, Dios mío. Imagínate que a nosotros nos saldrían barros de miel. Me la han botado la cara. ¿Por qué no se abrió? O sea, ¿por qué hacen eso? Así me dan como... Cuando no termina lo que están haciendo, como ese que les estaba dando vuelta, cuando no termina, cuando no lo abren o lo acaban, así como que me dan ansias. No me satisface, quiero más. Se me antojó una jícama. Parece jícama de la madera. Sí, es el lúdito. Sí, es el lúdito. Sí, es el lúdito. Sí, es el lúdito. Oh, oh. Oh, wow. Wow. Nunca había visto una planta de... Wow, la naturaleza. ¡Hermosa! Me encanta. Más Sí Yo quiero Yo quiero una vez Sí, 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 dame coco, dame coco, coco loco A mí me encanta el coco A los animales A mí me encanta, me encanta peinar el cabello a mis animales Así se siente tan bonito Y me encanta cortarle las uñas, así No sé si eso es raro, pero a mí como que se me satisface Sí, me encanta ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Como un carro, es tan... They're rapping, ¿cómo se dice? Rapping, o sea, no rapear, pero envolver a un carro Wow Esos... Nails, ¿cómo se decían? Nails, nails, nails No, tornillos, no ¿Cómo se dicen? ¿Cómo se llaman? Fuck What? Uh, ¿qué va a salir? ¿Qué es eso? Sal Ahí están envolviendo un carro igual A ver, ¿cómo se va a ver? Oh, le están poniendo la cosa para que le tape el sol ¿Qué es eso? Es un tamarito Ok No supimos que era Wow O sea, ¿cuántas veces voy a decir qué es eso? Por favor, alguien explique Pongan ahí una letrita que diga Esto es esto ¿Por qué? O sea, para buscarlo en el Amazon Stop it Wow Así mi carpeta Después de jugar con mi gato Mi gato es blanco Mi alfombra Esa será mi alfombra igual Wow 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 Uh Pintura Eso así como que Me arrulla ¡Qué hermoso! ¡Ay! ¡Wow! ¡Está perfecto! Dios mío Es literalmente perfecto O sea, lo hizo así en un círculo bien Wow ¡Qué artista! ¡Es el little bear! ¡Es brusito! ¿Por qué está tan hermoso? Y era una... Era... Se fue de Bob Esponja a... No, Peppa Pig ¿Cuál es? Se fue de Bob Esponja a... Un bear care Un care bear No sé, pero es un oesito tan hermoso ¿Es un perro? Está bonito ¡Wow! ¡Es squishy! ¿Qué es esto? No entiendo ¿Una lupa? No entendí ¡Oh! ¡Oo! ¿Qué es esto? ¡Oh! Se ve chido ¡Beautiful! ¡Picasso! ¡Euu! ¡Cara eso! A mí me encanta lo de arte, wow. Se la rifó, se la rifó. Está hermoso, o sea, ya vi cómo me voy a entretener cuando vaya al parque con mi hijo y que esté corriendo por allá y yo acá jugando con las hojas tratándole de hacer un Jurassic Park. Wow, qué padre. Lo amo. Ya, o sea, lo amo. Ni siquiera lo tengo que terminar de ver. Lo amo. ¿Este está en Alaska o en dónde estará? ¿Qué es eso? Se ve como bicarbonato. O sea, o sea, bicarbonato está en Alaska. ¿Dónde creen que está? O estará en unas como en una montaña de sal. Vamos, amigo. Wow. Oh, my gosh. Es que se le caiga toda arriba. Se le va a caer. Se le va a caer. Oh, my gosh. Quedó limpia. Ese es un tornillo. Ese está calentando. Wow, qué hermoso. Oh, my gosh. Tanto talento. Wow, cómo aspiro. A ver, espérame, espérame. Déjame un regreso. Oh, es un como de un campo de tenis. ¿Cómo se llaman los animales que se comen la madera? No. ¿Termitas? No. No, no, no. Estaba pensando en el, en el elefante, en el, en el, no es un elefante. En el animal que se come a las hormigas, pero esas no son hormigas, son madera. Never mind. So cool. Marshmallows. A mí no me gustan los marshmallows. ¿Cómo se dice marshmallows? En español. Bombones. A mí no me gustan los bombones. Tuve una mala experiencia y me vomité. Guau, así me sentí, me sentí, me sentí así como que muy relajada ya que acabé el video. Estoy lista para dormir. Mi favorito creo que fue el, ya sé, mi favorito fue el de el, mi favorito fue el del caballo. ¿Cómo le estaba peinando el caballo? A mí me encanta, me encanta. Como les dije, me encanta peinarles el cabello, el cabello. Me encanta peinarles el cabello a mis animales. Así se siente bien, me siento bien satisfecha. Y ellos, yo digo que se sentirá bonito, no sé, a mí me gusta cuando me peinan el cabello y se siente hermoso. Y a ustedes, ¿qué les gustaron? ¿Cuál fue su escena favorita? Pueden leer los comentarios y nos vemos en otro video. Los amo con todo mi corazón. Nos vemos.